últimamente se ha estado hablando mucho del samsung galaxy s 21 fan edition en las últimas semanas en el cual ya hemos podido ver su supuesto diseño este dispositivo será el sucesor del gran galaxy s 20 fan edition del año pasado que sigue aún valiendo la pena totalmente ya que es uno de los mejores teléfonos disponibles en el mercado el cual ya ha bajado considerablemente de precio y antes de su lanzamiento de este futuro terminal ha aparecido nueva información al respecto ahora sobre su batería pero antes de comenzar con el vídeo los quiero invitar a que se hagan miembros del canal a cambio ustedes podrán disfrutar de privilegios y ventajas como emojis personalizados saludos especiales acceso anticipado a próximos vídeos y de contenido exclusivo para más información sólo tienen que ir al canal y darle clic a unirse y allí ya les estará apareciendo los precios y las ventajas también los invito a que me sigan en instagram y para los que lo hagan les estaré mandando un saludo en el próximo vídeo ahora si comenzamos yo soy kevin martínez y esto es andro away pues bien este nuevo informe proviene de galaxy club el cual nos ha revelado el nombre en clave y la capacidad de la batería del próximo samsung galaxy s 21 fan edición el cual según la publicación este próximo teléfono tiene el nombre en código r9 que samsung está desarrollando el galaxy s 21 fan edición internamente con el nombre en clave r9 que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el galaxy s 20 fan edición era el r8 por lo que está más que claro que si será el galaxy s 21 fan edición pero bueno este informe nos dice que está respaldado por una batería de 4500 mil amperios lo que serían 500 mil amperios más que el modelo base actual de los galaxy s 21 pero parece que samsung no le da al galaxy s 21 fan edición una batería enorme el dispositivo en sí tiene una capacidad de batería mayor que la del galaxy s 21 pero desafortunadamente más pequeña que la del galaxy s 21 plus sobre la batería dentro del teléfono tiene el número de modelo que es el siguiente y tiene una capacidad nominal de 4370 mil amperios esta batería en particular está asociada con el galaxy s 21 fan edición debido al número de modelo del teléfono que se reveló anteriormente que es el siguiente smg 990 b la capacidad anunciada es de 4500 mil amperios de hecho estas son exactamente la misma capacidad que el galaxy s 20 fan edición pero lo cierto es que este galaxy s 21 fan edición está más cerca del s 21 plus en términos de capacidad de batería que el propio s 21 y sobre sus demás características pues ya se conocen algunos detalles más al respecto por ejemplo no hace mucho que se mostró su diseño de este galaxy s 21 fan edición de la mano del buen filtrador online a través de voice y se nos dijo que el teléfono tendrá una pantalla de 64 pulgadas que es completamente plana además que se reveló que el dispositivo tendrá una cámara frontal de 32 megapíxeles al igual que el galaxy a 52 o el galaxy a 72 por lo que será más grande que el galaxy s 21 pero más pequeño que su predecesor el galaxy s 20 fan edición y que pronto se podrá comprar el galaxy s 21 fan edición y los colores gris plateado verde morado rosa y blanco sobre las especificaciones como el procesador o su configuración de cámara aún se desconocen aunque es posible que samsung repita la jugada y que saque dos versiones una con el snapdragon 888 y la otra con el exynos 2100 también cabe la posibilidad de que samsung lo llegue a equipar con el flamante snapdragon 870 que vemos por ejemplo en el poco f3 o el moto g 100 que la verdad no sería nada malo sino al contrario ya que este stock también es muy potente y más barato que el actual snapdragon 888 por lo que abarataría un poco más el coste del galaxy s 21 fan edición y lo haría aún más recomendable sobre su apartado fotográfico podemos esperar que igualmente tenga una configuración similar a los de los galaxy s 21 finalmente se espera que sea oficial en el evento galaxy un packet en agosto pero según algunos informes samsung ha planeado un evento especial para el galaxy s 21 fan edición igual en agosto para que su presentación no haya distracciones por ejemplo con el galaxy z fall 3 el galaxy z flip 3 y posiblemente los galaxy note 21 que es muy poco probable ya que aún no se sabe nada de ellos sobre su precio de este galaxy s 21 fan edición se desconoce completamente pero esperemos y que llegue por un precio alrededor de unos 550 euros que sería muy genial a unos 700 euros pero por el momento es todo lo que se sabe y es meramente especulativo y nada confirmado por lo que es mejor esperar hasta que surjan más información al respecto no se olviden de suscribirse al canal si no le están así como de darle manita arriba al vídeo y de compartir el canal con sus conocidos familiares o amigos ya sin más que decir nos vemos pronto en un próximo vídeo